¡Buenas jugones! Otra vez más, estamos en Mortal Games, soy Jordi Meleni y otro vídeo más de Gwenn, vuestro juego de cartas. Bueno, un vídeo más de esta semana, os comenté que iba a ser una semana intensa, que tenía varias cosas para explicar, y bueno, un día antes de que aparezca la expansión, quería comentaros un tema muy especial en el cual estamos muy involucrados, y que bueno, que es el nacimiento de toda una comunidad dedicada a Gwenn, que es el Social Gwenn. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que va a ser el primer torneo patrocinado, organizado y dirigido por nuestro equipo, por el Sensual Team. Y bueno, vamos a estar ahí participando, comentar que están abiertas las inscripciones, os pondré absolutamente todo en la descripción. Y bueno, vamos a ver lo primero de todo, una presentación de nuestro compañero y capitán, Flowinstein, sobre esta Sensual Summer Cup. Por todos vosotros, vamos a ver a Flowin, a ver lo que nos explica. Muy buenas a todos, aquí Flowinstein, capitán, miembro fundador, y muchos títulos que yo me he autopuesto en un cajón emergente que saldrá por aquí de Sensual Team. Todo el equipo de Sensual Team y yo tenemos el placer de presentaros la primerísima Sensual Summer Cup. Días 6 y 7 de julio de 2019, lo que viene siendo este año, vamos, este verano, dentro de nada, Sensual Summer Cup, dos días de intensa competición sensual veraniega, en la que intentaremos juntar a todos los mejores jugadores de Wend y alguno peor, para que así los más mediocres como yo se sientan bien. Bueno Flowin, explícame cómo va a ir la copa, que te está liando con castillos en el aire, pues para saber cómo va a ir la copa y para estar al día de todas las noticias de Wend, todo el equipo informático de Sensual Team se enorgullece en presentar www.socialwend.com, una excelente página web donde estarás al día de todas las noticias que circulan de Wend, artículos que iremos colgando, sí, sí, nosotros iremos escribiendo artículos, ya que prepárate. Y por supuesto, todos los detalles de la Sensual Summer Cup los tendréis disponibles para vuestra consulta. Aún así, recordaros que nosotros estamos muy al alcance de cualquiera para hacer cualquier tipo de cuestión. Nos encontraréis por Twitter, nos encontraréis ahora por la web, casi siempre estamos en Discord, y si os falta llamar a la puerta y pedirme sal, eso tengo bastante. Bueno, vamos a lo importante, los premios, los premios, ¿qué vais a ganar si ganáis? ¿Qué vais a obtener si ganáis la Sensual Summer Cup? Pues está un poco en el aire, sinceramente, está un poco ahí que no sabemos... Ya no. Así os puedo prometer, es que he roto las arcas del equipo para que merezca la pena que os peleéis en la Sensual Summer Cup. Presentar la Sensual Summer Cup, hecho. Presentar la web, socialwend, hecho. Ya estaría, si es que ya está todo, si es que ya lo tenemos hecho. 6 y 7 de julio, adiós espero, no me faltéis. 6 y 7 de julio, adiós espero, no me faltan. Bueno, primero, remarcar el tema de las fechas. Va a ser este fin de semana, no el siguiente. El sábado 6 de julio se va a jugar la primera fase, que va a ser un torneo suizo. Va a empezar a las 3 de la tarde. Y dependiendo del número de participantes, habrán más o menos rondas. Calculad que bien, bien, se va a terminar hacia las 8 o 9 de la noche ya casi. O sea que reservaros esa tarde para darle duro al WEN. Entonces, los 8 primeros de este torneo suizo. El torneo suizo son partidos que se van jugando todos contra todos. Dependiendo del número de participantes, pues haremos 5, 6 o 7 rondas. Y se van ganando puntos. Se juegan al mejor de 3. Y las victorias pues suman 3 puntos. Los empates 1, las derrotas 0, evidentemente. Y entonces se va a hacer como una clasificación. Los que queden los 8 primeros de esta clasificación se clasifican automáticamente para la segunda fase el domingo. Domingo 7 de julio también vamos a empezar a las 3. Y aquí ya van a ser eliminatorias. Pues como hay 8, empezaremos por cuartos de final. Se jugarán al mejor de 5. Y bueno, cuartos de final, semifinales, final de consolación, tercer cuarto puesto. Y final, la gran, la super final. En la cual conoceremos el mejor jugador de esta Sensual Summer Cup. ¿Cómo apuntarse? Os lo pondré también en la descripción. Es un link de esta web, Battlefy, para organizar torneos. Aquí está todo súper, súper explicado. Este resumen que yo he hecho en poco menos de un minuto. Aquí os podéis leer absolutamente todo. Lo que os decía, independiente del número de jugadores, pues van a variar las rondas. 4, 5, 6, 7, ahora mismo serían 5 rondas. Porque hay 25 jugadores apuntados. Si queréis jugar contra los mejores jugadores de Wend. Y algunos no tanto como puede ser yo, por ejemplo. Que también estoy apuntado. Y os hace gracia. Pues esta es vuestra oportunidad. Va a ser un torneo donde, pues claro que va a haber nivel. Pero también hay absolutamente de todo. Al no ser de momento mucha gente, ¿por qué no? Podéis colaros entre estos 8 primeros y pues optar a estos premios. En los cuales ahora mismo entraré. 6 de julio está este torneo suizo de clasificatorias. Con lo cual al menos vais a jugar 5 rondas, pase lo que pase. Aunque las perdierais las 5, las 5 las podéis jugar. No es aquello que juegas una, pierdes y ya estás fuera. Aquí al menos esas 5 rondas las vais a jugar. O incluso 6 si al final se apuntan muchos más jugadores. Y lo que os decía, la segunda fase será el domingo 7 de julio. Aquí sí que ya los 8 mejores clasificados de este torneo. Y ya con mejor de 5, 4 decks, se va a banear 1. Y vamos a ver al final quién va a ser el campeón de esta Sensual Summer Camp. Premios, que todavía cuando Floury grabó su vídeo no los sabíamos. Ya los tenemos y son bastante, bueno yo diría muy buenos. De abajo arriba, el tercer puesto se va a llevar 400 de polvos de meteorito y 5 barriles premium. El subcampeón se lleva 800 de polvos de meteorito y 10 barriles premium. Que ahora con la expansión que se viene, pues para hacer estas nuevas cartas, genial. Y además una camiseta a elección del ganador en la tienda oficial de CD Projekt Red. La tenemos aquí linkada, vamos a ver. Hay camisetas muy chulas, como podéis ver por aquí. De Geralt, de Wenn. Bueno, está súper súper bien. Yo no dejaría pasar esta oportunidad. Porque está genial este premio. Y finalmente el primer premio se va a llevar nada menos que 1.200 polvos de meteorito y 15 barriles premium. Y además, además, gentileza del Sensual Team, un peluche de troco. O sea que genial este campeón de la Sensual Summer Camp. Lo que se va a llevar va a ser un premio muy chulo. Y además, pues el honor de haberse batido a los mejores jugadores de Wenn. Recordemos, a día de hoy hay 25 jugadores apuntados. Con lo cual, pues todavía os podéis apuntar tranquilamente. Y tenemos pues grandes jugadores. Tenemos a Santux, nada menos. Tenemos a Kaimi, a Rey, a Lancías Duras, a Drakentor, a Birlock, a Mike, a Frailcoast, a Markup. A Ninguno Sirve, a Winday Febu. Pues aún no quisiera dejarme ninguno. Edu Róbalo, Kualo, Efiren, Juanche, Metal Madden. Este no lo conozco. Aniril, Mostacho, Dranchu y Krez. Si queréis estar allí, si nos queréis contactar, también os pondré el Discord de esta nueva comunidad. O podéis poner lo que queráis preguntar en los comentarios. Os responderé encantado. De verdad, animaros. Lo único, lo único, lo único es que son jugadores de PC. Este torneo es para jugadores de PC, no para jugadores de consola. Lo lamento mucho. Es la mejor, es la única manera donde se puedan hacer estos enfrentamientos a día de hoy. Todos los torneos son de jugadores de PC, con cuenta de GOG de PC. Y, por desgracia, ahora no se pueden hacer juegos cruzados con jugadores de consola. O sea que, chicos, lo siento. De momento, hasta que CD Projekt Red no solucione esto, tiene que ser de PC. Así que, nada, creo que no me dejo nada. ¡Ah! Sí que me dejo una cosita. Bueno, al ser un torneo internacional, pues también me llegó el encargo de realizar una presentación como la que ha hecho Flowey en inglés. Y así lo hice. De hecho, me tuve que desplazar, nada menos que hasta unas playas del Caribe, para realizar esta promoción de la Sensual Summer Cup. Y esto va a ser lo último que vais a ver en el vídeo. Esta presentación en inglés. Muchísimas gracias una vez más, jugones, por el apoyo al canal, que cada día sois más. Y agradeceros el apoyo que dais, las opiniones, las preguntas, los comentarios. Todo es bienvenido. Bueno, suscribiros si no lo estáis, por favor. Cualquier cosa, pues lo dicho, me lo ponéis en los comentarios. Y apuntaros, porque va a valer mucho la pena. Lo vamos a pasar muy bien. Vais a conocer gente muy enrollada. Bueno, ya lo habéis visto, el loco de Flowey. Ahora veréis también otro loco que va a pasar por aquí. Y nada más, chicos. Yo me despido. Vamos a ver este vídeo. Y hasta pronto. Nos vemos. Hi, guys. First of all, let me introduce myself. I am Jordi Maleni. Content creator. Gwen pro player. Founder member of the Sensual team. Father of Cats. Chainbreaker. And many other things that are completely irrelevant right now. As you know, summer is coming. And I could tell you many things that can be done during this season. But I prefer that a very special person is the one who is going to tell you a thing that we are preparing for all you players. So let's check out, let's connect with our Envoy or special Envoy who is right now at the Caribbean beaches and taking a sunbat and, you know, that's boring things that can be done in a Caribbean beach. So let's check it out. Jordi, are you there? Caribbean beaches. What the f*****? Good morning, Jordi. We are here on this beautiful location to present a summer event. A very special summer event. It is the first Sensual Cup and it will be held on July, the weekend of 6th and 7th of July. What do you expect from this Cup? Exciting gameplay. Arrivals. Exciting prices. And, of course, the most important thing, a lot of games. And guaranteed sensuality. So I hope to see you all soon. That's all for now. And please stop bothering me because I'm on vacation. So bye. Thank you very much, Jordi. That sounds amazing. So that's all we want to discuss about in this video today. And don't forget to check out our webpage, www.socialweng.com. Anything you want to know about the tournament, it will be posted there. So thank you very much for watching this video. See you later, guys. Don't forget to check it. Guys, we are here on this magnifical location. Here we are. Yes, 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 we are. Here 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 we are.